¿Qué es la desigualdad? Bueno, pues yo voy a hablar de igualdad, igualdad en aras. Hablar de igualdad supone reconocer que es necesaria porque existe una desigualdad. Y lamentablemente, y discapando un poco con mi querido amigo Gustavo, no se va a enfadarse, que no se va a enfadar conmigo, no, no te vas a enfadar nada, hablamos de desigualdad y lo hacemos de una manera muy normalizada, lo aceptamos. Sabemos que hay desigualdad. No, no hay problema, vamos bien. Hay ancianidad en aras, sí, hay longevidad en aras, pero las pensiones no son las mismas, las de los hombres que las de las mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos de desigualdad, lo damos como algo normal, lo aceptamos, pensamos que eso ha sido así siempre y que sin más es una manera que tenemos que tener de entender la realidad. ¿Qué realidad? La realidad social. Esa realidad que han construido tanto hombres como mujeres. Esa realidad a las que las mujeres en el ámbito rural han sido siempre unas grandes olvidadas. Esas mujeres que forman parte o han formado parte de la historia, de cómo se refería esta mañana, esa ruralidad vaciada. Dos elementos claves nos ayudan a comprender la historia. El primero, que hay una relación directa de la pérdida de población con la pérdida de provisión de servicios en cualquiera de ellos. Escuela, sanidad, pero también esos servicios que ayudan a la mujer cuidadora de esa longevidad a satisfacer las necesidades de su ser querido al que cuida y las suyas propias como ciudadana y como mujer. Pero, por otro lado, también la sostenibilidad de las zonas rurales no depende sólo del ámbito productivo, sino lamentablemente y muy a su pesar del reproductivo. Del reproductivo de la vida social, de la vida relacional de la cual las mujeres forman parte. Por lo tanto, reconocer que más allá de que se ha dado o que existe este proceso de despoblación rural, hay que reconocer que existe una ruralidad vaciada de mujeres como consecuencia de esa división sexual del trabajo que a lo largo de la historia se dio en estos contextos. Pero, llegamos a Aras. ¿Cómo llego yo a Aras? Pues, una buena mañana, en un consejo del Instituto de Desarrollo Local, nuestro compañero Joaquín Martín presenta una propuesta de Aras. Como buena secretaria yo tomo nota y se encienden las lucecitas. Y a partir de ahí es lo bonito de esta mesa y es, para mí, lo más bonito que tiene este proyecto. La transversalidad del conocimiento. Y en esa transversalidad del conocimiento empezamos a potenciar las visitas a Aras a través de los estudiantes del máster. ¿Y qué descubrimos en Aras? Pues, descubrimos que, como en todos los municipios, se han hecho estudios de género, de desigualdad o de igualdad de género, a través de lo tradicional, a través de los indicadores sintéticos de igualdad de género, estudios cuantitativos que nos dan estos datos a partir de los cuales esa fundación del Olmo va a ir promoviendo, queriendo o sin querer, avanzando más o menos, esta igualdad de género que encontramos en un municipio de estas características del cual podremos sentirnos siempre como muy, muy orgullosos. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos una persona, voy a ir dando nombres sin dejarme a nadie, que cuando vienes te va haciendo cada año más bonita la presentación de un municipio y que esta mañana sustituía al alcalde, mi querida amiga Nali, presentaba estas jornadas brillantes, por cierto. En segundo lugar, te van presentando lo que están empezando a implementar y te encuentras con una joven que está colaborando con un bonito jardín botánico del cual te recuentan toda su historia y cómo se reconstruyen. Hoy en día es una de las mujeres promotoras de la trufa negra como el oro negro en la comarca. Pero no nos quedamos satisfechos con esto, ¿vale? Y en Aras quieren promover la igualdad. Y entonces aparece una brillante mujer llamada Salomé que pone en marcha, a través de diagnósticos sociales participados, el plan de igualdad. Pero no pone un plan de igualdad al uso, sino que genera la comisión igualadoras. Porque las mujeres en Aras son igualadoras. Y promocionan ese cambio y esa transformación a través de sus propias historias. Jolines, la mosquita. Y de la comisión igualadoras empieza a salir un programa precioso del que podéis disfrutar todos los meses de agosto con sus jornadas. Pero no nos vamos a quedar ahí porque hoy hemos comido con una gastronomía excelente, bañada con un vino excelente, de unas bodegas locales excelentes que mi querida amiga Encarnac, que conocí aquí, regenta maravillosamente. Fijaros cuántas cosas hemos empezado a conocer, todo de la mano de las mujeres. Y no nos quedamos ahí, no me olvido. María nos ha escrito un libro precioso. Pero lo más bonito de ese libro, con todo mi cariño, es lo que ella dice. Este es el libro de las historias de esa gastronomía que la hija y la nieta de nos cuenta, le cuenta. Y ella lo transforma. ¿Qué es lo que transforma? Transforma lo que ella ha heredado de su madre, de su abuela. Pero no se han quedado satisfechos con esto. Por favor, entrar en YouTube y buscar. A sagudir, sagudir, no sacudir, otro peral. Y ahí encontraréis la historia de vida de nueve mujeres de Aras y de Losilla a través de las cuales puedes comprender el por qué, el para qué y el cómo este territorio está como está y puede ser transformado en igualdad de condiciones. Para mí eso es Aras. Así que yo solamente puedo decirle gracias a Joaquín por traerme, pero especialmente gracias a todas las mujeres de Aras que cada vez que vengo me hacen sentirme como una más en este municipio. Gracias. 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 Gracias.